¿Cómo andan, Almillo? Hoy estamos con un nuevo video en el canal, un nuevo blog. Hoy juegan River Talleres en el Estadio Monumental. Estoy llevando a la cancha, así que en este video les voy a mostrar todo lo que es el partido de las tribunas y también lo que va a ser el regreso del Pity Martínez a la cancha de River. Así que, como les digo siempre, les dejo algunas tomas y nos estaremos viendo ya adentro del estadio. El canal familiar por Varidari. ¿Qué es la banda de River? 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 ¡Vamos! 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 ¡Ya estamos adentro Millos! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Acá está Bumillo. Estábamos a la raca del partido. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vive, vive en vivo! La gente quiere el campeón, no me importa que esa foto te saque a la febrera, yo te sigo en toda parte, cada vez te quiero más. Vive, mi buen amigo, en la campaña volveremos a estar contigo, talentaremos de corazón, la pichada que te quiera verá, yo te sigo en toda parte, cada vez te quiero más. Vive, mi buen amigo, en la campaña volveremos a estar contigo, talentaremos de corazón, la pichada que te quiera verá, yo te exportaré esa foto te saque a la febrera, yo te sigo en toda parte, cada vez te quiero más. Vive, mi buen amigo, en la campaña volveremos a estar contigo, talentaremos de corazón, la pichada que te quiero más. Vive, mi buen amigo, en la campaña volveremos a estar contigo, talentaremos de corazón, la pichada que te quiera verá, yo te quiero más. Vive, mi buen amigo, en la campaña volveremos a estar contigo, talentaremos de corazón, la pichada que te quiera verá, yo te quiero más. Vive, mi buen amigo, en la campaña volveremos a estar contigo, talentaremos de corazón, la pichada que te quiera verá, yo te quiero más. Vive, vive yo te quiero, yo te lleno adentro de mi corazón. Gracias, con esa alegría, de la grande a boca, de salir campeón. Y vive, y yo te quiero, yo te llevo adentro, en mi corazón. Y basta, con esa alegría. El sol, el sol, con el amor, el sol. El sol, el sol, el sol, el sol. El sol, el sol, el sol. El sol, el sol, el sol. Y basta, con esa alegría. Y basta, con esa alegría. ¡Gracias! 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 Terminó el primer tiempo, gana River 1-0. Ahora les quiero mostrar Millos, cómo está la gente sentada en las nuevas butacas, en la ciburi alta, ya que no están pasando música de fondo. Ahí como pueden ver, los hinchas sentados en la ciburi alta. Que de paso les digo que durante el partido, la mayoría están parados en la ciburi alta, a pesar de que estén las butacas. Seguramente se habrán dado cuenta, en este video, cuando la gente alienta. A diferencia de la San Martín alta, que durante el partido sí están sentados. ¡Gracias! 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 Ahora están pateando, acá en el estrés. ¡Gracias! 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 Y acá estamos en el entretiempo. ¡Gracias! 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 Bueno Millos, entra Borja, parece que el Piti no va a entrar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!